Nuestra isla es la memoria, es lo que acabamos de ver. Primero que todo agradecer, en este caso, a los que hicieron este documental, agradecer también a la Junta de Vecinos. La verdad es que para mí, como representante de FOSI, es la primera vez que veo una iniciativa como esta. Había trabajado anteriormente en programas de más territorio, en la cual se había reconstruido la historia del barrio, a través también de metodologías participativas, pero primera vez que yo veo esta instancia, en la cual es un trabajo, me imagino que detrás, muy muy extenso, o sea, de partida para motivar a los vecinos, vecinas, después para hacerlo actuar, después para hacer todo el guión, editar las imágenes, colocarlas y darle un sentido también muy significativo. Eso es lo que yo rescato. Y al menos acá en la presentación se vio que eso se logró. Por parte de acá, desde la producción, el equipo de trabajo que hay detrás demuestra también un enorme profesionalismo, porque es difícil trabajar con las comunidades. Y en este caso se vio, o al menos se refleja en el video, que hay un trabajo extenso, fueron más o menos cinco meses. Pero aparte de la sesión y todo, se nota que hay un involucramiento con cada una de las, en este caso, bueno, de los adultos mayores que fueron los protagonistas, y que eso también se agradece, porque la verdad es que son una población que nosotros, bueno, como hablo en general, hemos dejado un poquito de lado y ellos tienen mucho que transmitir. De hecho, en los barrios se ha perdido un poco eso, de cómo se giró el barrio, la historia, los personajes íconos. Ahí en el documental también se mostraba este caballero que se creía camión. Para mí fue súper chistoso cuando lo escuché. Pero la verdad es que es un personaje que, desde los concejales, el alcalde, hasta los niños, tienen esa historia. Entonces, eso se valora que en este video, en esta experiencia, iniciativa, eso también haya traído colación también ese personaje. Y también lo otro que me llamó la atención, cómo se construyó todo el relato. A través del tren, de estos personajes como el poeta, que lo revivieron en este caso. Entonces, todo eso le da un sentido y se agradece. La verdad es que esta iniciativa, yo particularmente, primera vez que la veo, como les decía, y me gustó. Me gustaría que las demás organizaciones, instituciones, también, yo que trabajo en los territorios, pudiesen también tener esta experiencia de recuperación también de la historia. Porque hay otras técnicas, metodologías, pero esta, la verdad, la encontré súper buena, porque invita a la participación. A que los vecinos, aparte de reunirse en reuniones, va a tomar once. No, para acá cuentan sus experiencias. O sea, vuelven hacia los inicios del barro, y eso es muy, muy, muy significativo. Y esa es la idea, en este caso, nosotros como institución, de que somos proyectos que son independientes de los emprendimientos, poder dejar eso, esas capacidades instaladas, de que ellos se reúnan, de que puedan, de alguna u otra manera, como levantar iniciativas y recoger principalmente sus experiencias, debido a que esa es la forma que después las transmiten de generación a generación, y que se va perdiendo, lamentablemente, también por las nuevas tecnologías. Un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla, el padre lee un cuento de hadas, y el hermano muerto escucha atrás la puerta, se apaga en la ventana la bujía que no señalaba el camino.